Oh, oh, oh Oh, oh, oh Jure los amaritos con la grima haciendo palmas Hey, hey Àsimos palmas Hey, hey, chumón Esto es El flujo es full J-36 Me volví a enamorar Eh, 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 me la paso pensando en vos, ya no quiero estar mal, tengo miedo a la realidad, oh, solo aléjate de mi vida Esto es una fantasía, de no empezar a olvidar, eres una dulce niña, mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para dejarte? Si tú estás en mi mente, día y noche ¿Y cómo haré para dejarte? ¿Y cómo haré para dejarte? Si tú estás en mi vida, tú es un sueño, mi amor Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos, ya no quiero estar mal, tengo miedo a la realidad, oh, solo aléjate de mi vida Esto es una fantasía, de no empezar a olvidar, eres una dulce niña, mi vida ¿Y cómo haré para dejarte? ¿Y cómo haré para dejarte? Si tú estás en mi mente, día y noche ¿Y cómo haré para dejarte? ¿Y cómo haré para dejarte? Si tú estás en mi vida, tú es un sueño, mi amor ¿Y qué haré para dejarte? Si tú estás en mi vida, tú estás en mi vida